El segundo control no fue bueno, levanta el cuero para Messi, de espaldas controla... ¡Luis Suárez, gol! ¡Gol! 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 ¡Del Barça! Marca Luis Suárez el primer ante el Camp Nou La jugada de Iniesta con Leo Messi que se marca un Ronaldinho porque hace ese control de espaldas ¿Y os acordáis de la chilena de Ronaldinho frente al Villarreal? Bueno, pues es capaz ahora de voltear el balón Y le sale un pase para Luis Suárez Que al final ataca ese balón directamente al fondo de las mallas Se adelanta el Barça, primer cuarto de hora Marca Luis Suárez el pistolero Barça 1, Sampdoria 0 Luis Suárez que se lo dedica a su familia que está en la grada Y veíamos a Luis Enrique ahora que decía que va a haber un cambio defensivo Sale a calentar Mascherano Qué difícil es la acción de Messi Porque el control con el pecho, la pelota no coge altura Ahí con el pecho en teoría haces un control Y eleva su poco la pelota para poder hacer bien el volteo Sin embargo la pelota o va plana o hacia abajo Rakitic por dentro ahora para Leo Messi inventando ahora el 10 Levanta el cuero para Luis Suárez Ahí le viene a tapar en ese costado Venía Regini Juega la pelota Rakitic, le cae a Messi, controla a Messi ¡Gol! 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 ¡De Leo Messi! ¡Me ha puesto nerviosísimo! ¡Que hacen un palmo de terreno, madre mía! Controla, mira a Linier, le da tiempo a hacerlo todo Se va Manso hacia la portería Está Viviano Lo quiebra Y marca casi, casi a placer en una jugada dificilísima En muy poco espacio con control incluido Marca Leo Messi el segundo 21 de la primera parte Camp Nou Barça 2 Sampdoria 0 Me hace de él, Marcos, la jugada Sí, incluso si miramos un poquito más atrás Había empezado la jugada ya en medio campo La verdad que bate muy bien la línea defensiva Pac, pac Y después derriba el portero Me he partido todavía Bueno Igual me pillas Vamos a la jugada Bien arriba ¡Gol! ¡Qué buena combinación! ¡Golazo! Marca Muriel Gol de la Sampdoria 23 A corta distancia es el cuadro italiano Acorta la Sampdoria Marca Muriel La cara de Bravo De muy pocos amigos También la de Luis Enrique Que el otro día contra el Liverpool Dijo que escogió bastante la derrota Veíamos muy fácil como decía Lobo Llegar al Barça arriba Y a Marcos llegar al Barça A proximidades de gol Pero aquí También parece que Que la Sampdoria Lo hace muy bien la triangulación Tres paredes Bueno pues ahí está Leo Messi Precisamente Va el golpeo el argentino con la zurda ¡Gol! 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 ¡Golazo de Messi! La clava el argentino ¡Qué frialdad! ¡Cómo tiene cogida la medida La distancia El golpeo Pierna izquierda de Leo Messi Directamente ahí ajustado Al otro palo Voló Viviano No llegó el portero El portero de la Sampdoria Se estiró todo lo que pudo Pero el gol es un golazo De Leo Messi Que pone al Barça Con distancia de dos goles Barça tres Sampdoria uno Leo Messi Tengo la sensación De que la barrera Siento regular Buen portero Buen portero Buenas prestaciones Va a ser el acero titular De la Sampdoria Comentábamos de aquella Sampdoria campeona Que llega a la final de la Champions También con cuidado Ojo, ojo, control Ojo, control Gol, 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 gol De Budimir Gol de la Sampdoria Otra vez la defensa Marca el equipo italiano Se pone interesante 3-2 ahora para el Fútbol Club Barcelona Pero a corta distancia Budimir tuvo una muy buena Coagliarella Solo un par de jugadas atrás Pero esta vez Controla Budimir Se hace hueco Finaliza muy bien A la pata de Macerano Y que viene ahí Al primer palo Donde estaba Ter Stegen Un delantero de 1'85'90 Tiene que ir a buscar siempre Las posiciones de Macerano Y es lo que hacen todos A la pata de Macerano